No me va a dar pena porque a nadie le da pena que en algún momento de tu vida has sido pobre, ¿verdad? Y aunque él ya no esté con nosotros, le sigo agradeciendo que me haya dado la oportunidad de haber entrado a ese grupo, porque cambió mi vida. Yo tengo un amigo, muy amigo, que después fuimos con padre, Roberto Galván se llama, le mando un saludo porque seguramente nos va a estar viendo. Y él, nos juntábamos para tocar ahí en la esquina, ¿verdad? Con la racilla. A ver, cántate una, cántate una, y así. Entonces un día, pasado el tiempo, me dice, oye, ¿no quieres ir a hacer una prueba con el grupo con el que ando yo? Digo, ¿prueba de qué? Dijo, ¿de vocalista? No, pues sí, sí, sí. Porque él estaba en un conjunto. Ok. ¿Ese fue el de los Picapiedra? El de los Picapiedra. Él fue el que me llevó. Entonces llego yo, y Toño Cepeda, que es su papá famosísimo porque tocaba en el Hotel Anciira y la fregada, y Toño también fue un excelente músico ya, que en gloria esté. Pero yo lo recuerdo con mucho cariño y soy muy agradecido, y aunque él ya no esté con nosotros, le sigo agradeciendo que me haya dado la oportunidad de haber entrado a ese grupo, porque cambió mi vida. Cambió mi vida. ¿Económicamente? Económicamente. De estar bien fregado a estar un poquito menos fregado. ¿Y ahí hueseaban? ¿Qué hacían? Espérame, voy para allá. Me lleva mi compadre, con Toño, y dice, mira Toño, te traje a un vecino mío, y canta muy padre, vamos a hacerle una prueba. Y Toño así de entrada, dijo, no hombre, está bien chiquillo, se ve bien niño. Y yo me lo volteé y le dije, no, no soy niño, tengo 16 años. Ah, no, bueno, ya está todo un señor. No, es que todos estaban de esa edad, pero yo me veía. Te veía más chiquito. Más chiquillo. Entonces, no, 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 está bien huerquillo, hombre, como nosotros. Y ellos estaban más altos y más así. Y le dice, pues oye, lo cantar, hombre, de perdido, ¿verdad? Y así como que Toño, ¿cuál te sabes? O sea, ya estaban con las guitarras y la batería y todo, ¿cuál te sabes? Y lo hacía de mula, ¿verdad? Pues la que sea, porque yo oía mucho radio. Me gustaba mucho ir al radio musicalmente. Novelas y eso no. Canciones. Y en ese tiempo era el rock and roll, ¿verdad? Rock and roll en español. Aunque a muchos les gusta el rock and roll en inglés, a mí me gusta en español. Entonces me dice, ¿cuál te sabes? La que quieras. A ver, vamos a ver. A ver si te sabes esta. Despeinada. Esa la cantan hasta los niños de Cuba, hombre. Pero bueno, dale. Y me metí la despeinada. A ver, ahora tequila con limón. Igual, me estaba poniendo puras. Dijo, a ver, vamos a ver. A ver, esta no te la vas a saber. ¿Cuál es? Las intocables. Dije, sí, sí, malas, ¿eh? ¿Te la sabes? Sí. Si te sabes esa. Te quedas. Ya estás dentro del grupo. Y empiezas a tocarla y yo, las intocables son de lo mejor que hay por aquí. A la fregada. Se fue de espaldas. Dijo, no puede ser, acaba de salir esa canción. Tenía una semana. Pero te encantaba la música. Me encantaba la música y nomás estaba en el radio así, ¿me entiendes? Me las sabía todas. Todas. Dijo, no, ya, te quedas. Te quedas. Yo no tenía, no tenía micrófono, no tenía nada. Estamos hablando que del 6, 3, 6, 4. Sí, más o menos. Y entonces, este, ay, joder, tú, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Porque todos tenemos su aparatito y su guitarra. Bueno, voy a decir algo que no me va a dar pena porque a nadie le da pena que en algún momento de tu vida has sido pobre, ¿verdad? Todos hemos tenido broncas económicas. ¿Verdad? Económicas. Entonces, salió una chambita, ¿verdad? Y todos traían sus aparatos y yo no traía nada. Entonces, ¿qué crees? Cantaba sin micrófono. ¡Ah! ¡Despeinada! ¡Ajá! Con la pura voz. A todo pulmón, sí. Y entonces, y Toño me veía y decía, ¡ay, pobrecito! Total que, con lo que me pagaron en esa, compré un micrófonito de esos de, pátele, pátele, que aquí está vos, ¿verdad? No le voy a dar una, no le voy a dar otra. Entonces, este, pues yo ya estaba del otro lado, porque estaba viendo ya mi voz. Conforme fue pasando el tiempo, porque en ese tiempo no querían a los grupos de rock, porque lo que mandaba eran las orquestas. Oye, Gustavo Rubio Caballero, Don Alejandro, todas las orquestas, pues todas. Los Barbosa. Los Barbosa, que después los Barbosa se transformaron y le hicieron más también, pues muy inteligentes. Grandes músicos. Porque Don Salvador, que era el mero bueno ahí, tenía mucha visión, ¿verdad? Entonces, yo seguí trabajando ahí con ellos y empecé a agarrar, pues ya empezaron a pagarme, ¿verdad? ¿Qué tanto trabajaban? O sea, ¿qué tanta chambita traían? Pues mira, al principio teníamos una por semana. Pasaban como unos tres, cuatro meses, ya teníamos dos o tres por semana. Claro que no ganabas el dinero. No, pero va grandeando. Pero ya ganabas. O sea, yo junto a ese dinero nunca lo había visto. Ni de domingo, ni de herencia, ni de nada. No, no, nada. Entonces, yo cuando yo veía eso, no lo gastaba. Lo juntaba. Ahorrador. Ahorrador. Siempre he sido muy ahorrador. Entonces, oye, no, muy bien. Un año. Al año, ¿qué crees? Me compré un carrito. ¡Wow! Un Volkswagen. Ya. Y luego después les decía a mis compañeros, cuando terminábamos de tocar en alguna fiesta, le dije, oye, si quieres te llevo a tu casa. Nomás me das 100 pesos. De, de, con la mentalidad del taxista, ¿verdad? O sea. Tenía la herencia, ¿verdad? Claro. Sí. ¿A quién llevo? ¿A quién llevo? A mí, a mí, a mí, a mí. Porque siempre eso era nada, ¿verdad? Y, y yo los llevaba hasta su casa. O sea, terminábamos a la una de la mañana y yo llegaba a mi casa a las cuatro. Después de todo, pero con más lana. Pero con más lana. Y ahí se fue incrementando. Y luego me compré otro carrito. ¿Por qué? Sí. Entonces yo ya veía la luz. O sea, literal, ese grupo cambió tu vida. Pues es lo que yo te dije desde un principio. Cambió mi vida. Si yo no hubiera entrado en ese grupo, por eso te digo que hasta el cielo le doy gracias a Toño Cepeda y a mi compadre Roberto Galván, que me llevó y a él que me dio la oportunidad. De yo estar en el grupo. Que cambió mi vida. Digo yo, si yo no hubiera entrado en ese grupo, ¿qué hubiera sido de mí? Ya me veo, ¿verdad, de taxista? La verdad es que yo creo que cuando el talento está, de una u otra forma. Se tarda, pero. Sí, de una u otra forma va a llegar. Creo yo. Sí, yo creo que también, también. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.